Luego de dos años, por fin llegó la segunda temporada de Invincible, pero llegaron solo unos pocos capítulos debido a la huelga de actores y guionistas. El resto de capítulos se esperan para el 2024. Sin embargo, empecemos con el resumen del capítulo 1 de la temporada 2 de Invincible. El capítulo comienza con Invincible e Inmortal pelean, todo porque Inmortal desconfía de nuestro héroe, solo por ser el hijo de Omni-Man y justo cuando está por acabar, el chico llega a Omni-Man y le quita el brazo. Al fin y al cabo, ¿para qué lo necesita? Y creo que eso tampoco lo iba a necesitar. Bueno, este es un universo alternativo, una dimensión diferente. El caso es que padre e hijo ya han destruido lo suficiente el planeta y le avisan a los terrícolas que ahora la Tierra hace parte del Imperio Viltrumita. Que no los vean como villanos. Hacer parte del Imperio trae beneficios. Nadie pasará hambre, nadie se enfermará gravemente y nadie atacará la Tierra de nuevo. Todo esto lo dice el propio Invincible, quien le dice a los ciudadanos que él al principio no entendía todo esto pero que luego tuvo sentido y que más adelante se lo van a agradecer. Dice que no son los malos y sobre la destrucción de las ciudades dicen que si los de la Tierra no se hubieran defendido, nada de esa destrucción habría sucedido y que pues no los pueden detener porque él es invencible. Armstrong es testigo de todo este caos. Él luego llega a una base subterránea donde está Robot. Él lleva un artefacto que espera dañe a Omni-Man, pero los chicos no demoran nada en encontrarlos. Mientras pelea con Eve, él dice que ella es en gran parte la culpable de la destrucción y que no quisiera eliminarla, pero no puede permitir que lastime a más gente. Tranquilos, no está fallecida, solo está paralizada una técnica que aprendió Invincible hace muy poco tiempo. Como todas estas personas hacen parte de la resistencia, deben ser eliminados para que no sean una piedra en el zapato más adelante. Armstrong quería dar un discurso de que lo que ellos hacían era malo y que algún día iban a conocer lo que era la justicia, pero Omni-Man tiene hambre y quiere eliminarlo de una vez por todas, pero de la nada se abre un portal y Armstrong escapa e Invincible se encarga del resto de personas. Mientras tanto, en nuestro universo, en el universo original, podríamos decirlo de alguna manera, nuestro héroe ayuda a apagar incendios, detiene a Elephant desde lo alto de los cielos, presencia momentos en los que interviene para salvar el día, detener delincuentes o llevar una ambulancia por el cielo para que lleguen más rápido al hospital, pero tanto él como la policía de cierta forma son relegados porque la lucha contra los villanos es liderada por los androides y guardianes. En este momento, Invincible no tiene misiones importantes de héroe. La ciudad se sigue reconstruyendo desde la devastación provocada por la invasión a Leringera y pues claro, por Omni-Man. En prisión, uno de los Mauler, bueno los dos Mauler, se quejan de la pésima comida que les dan. Justo les dicen que por culpa de ellos es que reforzaron la seguridad de la prisión y que ahora ya no podrán escapar. Pero que va, justo aparecen unos portales, los portales misteriosos y los Mauler escapan. Quien abrió los portales dimensionales es Armstrong, una variable de él. Él dice que necesita ayuda con un problema muy específico. Ellos dicen que la última vez que ayudaron a alguien con un problema específico no les fue muy bien y Armstrong dice o me ayudan o los dejo guarados en esta dimensión. Así que pues no habiendo más, aceptan la propuesta. En nuestra dimensión principal, Invincible vuelve a clases y todos en la escuela rumorean sobre él y su padre, pero no conocen la historia completa tanto así que Todd lo abraza y le da su pésame por haber perdido a su padre porque era tan bueno bla 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 bla. Invincible le dice a Amber que a veces piensa que su padre de verdad está fallecido porque pues simplemente no ha vuelto a saber nada de él. También le dice que se siente culpable de todas las eliminaciones de Chicago y que él en vez de estar ahí perdiendo el tiempo debería estar enmendando su error y haciendo misiones reales de superhéroe. Amber le dice que él intentó detener a su padre y que por eso casi es eliminado. Arriesgó su vida para salvar el planeta. Nuestro chico le pide a Cecil que le dé misiones de verdad, que él puede salvar gente y que solo necesita la oportunidad de ser un héroe de verdad. Cecil le dice que por su estado emocional aún no considera que él esté listo e Invincible se altera dándole la razón al propio Cecil. Cecil se teletransporta al Pentágono donde ve que los guardianes necesitan ayuda para detener a Giant. Le sugieren que llame a Invincible pero él no desea hacerlo. Los guardianes pelean con él, incluso el villano destruyó el bar favorito de Rex. El villano exige ser el presidente de Estados Unidos para poder detenerse y detener su bola de destrucción. Robot dice que tiene la personalidad de un niño de 8 años. Robot aún sigue aprendiendo a ser humano y por primera vez siente que es el miedo cuando casi es pisoteado por Giant a quien al final terminan deteniendo. Armstrong le explica a los gemelos que quiere ayuda para que él tenga su propia maquinita y poder trasladar conocimiento de otros cuerpos al suyo. Él explica que hay muchas dimensiones, unas tienen lo que otras no. Por ejemplo, en alguna ya encontraron la cura para el cáncer, así que él quiere llevar esa cura a todas las otras dimensiones. Tiene muchas más versiones de él, que si bien no pueden transportarse en dimensiones como él, sí conocen su dimensión a la perfección. Él desea tener el conocimiento de todas sus versiones en su mente para así saber cómo ayudar a todas las dimensiones, basado en los avances de cada una. Si los gemelos le ayudan, él les dará una dimensión, siempre y cuando no hagan estragos en ella. Ellos piden a cambio una dimensión sin superhéroes, con buena comida y en la que los traten como si ellos fueran unos dioses. La madre de nuestro héroe se desahoga con Olga por todo lo que ha vivido en el último tiempo y parece que no ha superado el que Omniman haya dicho que la quería como si fuera una mascota y Olga le termina dando una tarjeta, pero no sabemos de qué se trata. Cecil le dice a los guardianes que su rendimiento al pelear no es el mejor y que todo se debe a un problema de liderazgo, que Robot al aprender a ser humano pues no puede ejercer ese liderazgo. Así que vuelve inmortal, quien liderará el equipo y hay también un nuevo integrante quien les aportará más fuerza. Es Bulletproof. Eve vuelve de sus aventuras en el bosque y habla con nuestro chico quien se desahoga con ella y le da ánimo. Cecil se entera del escape dimensional de los gemelos. Dimensional es un decir porque están en la misma dimensión del invencible bueno, es decir en esta dimensión y Cecil sabe que algo importante está sucediendo pues los gemelos ya están reuniendo la memoria de las versiones de Armstrong y él ya está listo para recibir el conocimiento de todas sus versiones en su mente. Justo cuando eso está pasando llega Invencible a quien Cecil envió para darle una pequeña prueba. Armstrong quiere evitar que Invencible arruine el plan. Primero trata de explicarle las cosas por las buenas pero el chico definitivamente no quiere atender así que él abre portales y trae a las versiones de los primeros de otras dimensiones con quienes ya había estado trabajando y… Los Maulers quieren eliminar al chico pero Armstrong dice que no lo tienen que hacer que él no quiere tener sangre en su bella propuesta de un mundo ideal, de su utopía, la utopía que él tiene. Así que pues como ellos los gemelos insisten en eliminar a nuestro héroe, él decide interrumpir el proceso lo que provoca una explosión que hace que los gemelos queden fritos. Las versiones de los gemelos. De los Armstrongs no sabemos nada pero Invencible está bien y encargan a los guardianes para que averigüen qué estaba pasando. Amber e Invencible son aceptados para ir a la misma universidad. De camino a casa Invencible es visitado por Inmortal quien le deja claro que desconfía de él y que lo estará vigilando. En el lugar de la explosión uno de los gemelos originales sobrevive y Armstrong descubre que es un monstruo por culpa de la explosión y de los efectos de la máquina y todo porque tuvo que quitarse el casco por culpa de Invencible. Él en realidad está un poquito malformando lo que sucedió. Le está echando toda la culpa a Invencible cuando la culpa no es de él obviamente pero según él quien tiene muchos cerebros, muchas mentes mezcladas en su cabeza, según él sí. Entonces Armstrong lo que quiere es vengarse de nuestro héroe por lo que le hizo. Hasta aquí el resumen. Suscríbete para ver los siguientes capítulos. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo episodio de Invincible.